Un grupo de estudiantes y docentes del programa de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia se reunieron para ver clases en el Parque de las Luces de Medellín, como una manera de concientizar a la sociedad sobre la situación de desfinanciación de la educación superior pública del país. Nuestra forma de protestar ha sido venir a dar clases en la plaza pública. Hemos estado toda la mañana dando clases de ingeniería biomédica para que tanto nuestros estudiantes como la sociedad sepa cómo funciona la universidad y aprenda en este caso de cómo funcionan los dispositivos médicos. Mauricio Hernández, profesor de la Universidad de Antioquia, aclaró que la Ley 30 de 1992 definió que el presupuesto de las universidades públicas creciera solamente con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, lo que ha tenido el presupuesto congelado, mientras que la cobertura de la educación superior pública ha crecido en un 280%. Por eso, el presupuesto actual es insuficiente hasta para el funcionamiento de las universidades. El déficit actual es de 15 billones de pesos, además de 3.2 billones de funcionamiento.